¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues ya llegamos aquí al Vox Lounge, el segundo día de la Ruta Huasteca Mágica 2021, la verdad un ambiente bastante padre que se está viendo aquí, ya por fin llegamos en los ríos, llegamos al agua, hay venta ya de clamatos, está el Chacahuil, el famoso Chacahuil, esta zona que la verdad, el que da la Ruta Turquesa y lo que da la Huasteca Mágica, para mí es el mejor que probablemente, ha estado en todo el tiempo, el Chacahuila ya en filetra es más seco, pero este que contrata a Ricabal, no sé dónde sea, pero este Chacahuila es bastante, bastante bueno, y pues bueno, llegamos al agua, gracias a Dios llegamos al agua, así que, ¿cómo estamos? Bueno, pues llegamos al agua, ahora sí, pues fíjate aquí para refrescarnos un ratito, y ver aquí lo que realmente se está viviendo en esta Ruta Huasteca Mágica 2021, por parte de Jorge Ricabal, su esposa, y pues bueno, vamos a ver qué onda, que ya están llegando a gran cantidad de carros, y te vamos a ver qué onda, antes de que oscurezca, y pues para que vean, más o menos lo que se está viviendo por ahí, en toda esta Ruta Turquesa, Ruta Huasteca, extrema, prácticamente, ahí tenemos venta de bebidas preparadas, que tenemos por acá, bebidas preparadas, todo así que, hay clamatos, hay de todo por aquí, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué van a tomar entonces? una michelada, una michelada, una michelada, ¿verdad? y es rico, mira lo más, y después vamos a ir a jugar, saca el quim, este para mí, me dicen que es el mejor que he probado, yo no lo he probado, pero que es una comida típica de aquí, sí, pero fíjate que la comida ya de equilibrio está seco, y este es un poquito diferente, este es un poquito diferente, pero ahorita vean qué me parece, ¿qué me parece? ahorita, ahorita lo probamos, perfecto, bueno, que una compadre, ¿cómo estamos? tenía, tenía rato que no te veía, ¿cómo estamos? ¿cómo andas? ¿qué tengo el gusto? con Rodrigo Ricabar, hermano de Jorge, exactamente, ya, oye, clamatos, todo, ¿qué es lo que le estás poniendo ahí? eso se llama carambolo, es una fruta, no nada más se ve aquí, pero eso es exótica, se ve en pocas partes de la república, para que puedan ver, es esta de aquí, carambolo, muy bonito, sabe mamalón, sí, perfecto, muy bien, bueno, a mí me gusta, sí, se ve bien padre, oye, pues bueno, aquí van a estar, micheladas, micheladas, ¿qué más? micheladas, nada más, con clamatos, sin clamatos, si quieres, perfecto, muy bien, bueno, pues vámonos, gracias, un saludo, me gusta verte, bueno, pues es parte del gran ambiente que está viendo aquí en esta ruta, y ahora sí, vamos con el sacahuil, la verdad, híjole, ¿qué les puedo decir? también tenemos acá, yo creo que aquí en un postre, que está bien por aquí, ¿qué es lo que están viendo aquí, eh? ¿ya probaste el sacahuil, Estel? no, lo voy a probar, para mí es el mejor, es el mejor que hay, eh, para ver que esto parece, y esto le das tu opinión, ¿ok? muy bien, muchas gracias, gracias, y acá, ¿qué están viniendo? aquí es la limonada, limonada, las cuatro, los bombosas, las cuatro, eso, muy bien, bueno, gracias, nos vemos, bueno, pues ahora sí que, vamos para acá, para que vean el sacahuil, y para que puedan ver esta delicia de aquí, de la huasteca potosina, para mí, la verdad, es el mejor que he probado, es muy diferente que el de Jiritra, este más, el más espesito, ahorita me dices, ¿qué tal, eh? este para mí es muy bueno, el número, de Guadalajara, ya no se conoce esto, pero esto es, una delicia, pero fíjate que es diferente al de, al de Jiritra, por ejemplo, que probamos, oh, sí, probamos, Jiritra, y era, ¿qué más se quito? este es muy rico, esto está delicia, a mí me gusta muchísimo, qué bueno que lo dieron aquí, para que lo probaran, este es el platillo principal, aquí en la huasteca potosina, muy bien, bueno, perfecto, aquí está, y pues bueno, esto es lo que básicamente tenemos aquí, y bueno, pues ya, ¿cómo están? ¿qué tal? Buenas tardes, todos los participantes, ahí estamos, ahí se están, ya acomodando todos, y con eso vamos a sacar el dron, para justamente ver, bueno, así que un gran ambiente que se está viviendo en esta ruta huasteca mágica, para que vean la gran cantidad de carros que se están viendo ahorita, y pues bueno, esto es lo que se está viviendo, segundo día de ruta, ya con eso ya prácticamente nos quedan nada más unas dos horas de luz, y vamos a ver ahorita qué hacemos, porque la verdad todavía quedan pasos muy interesantes y muy buenos en toda esta ruta, estamos juntos de extrema, gracias por los compañeros y nos vemos en la próxima, ¡animo!